¿Qué significa la NetSuite y qué herramientas trae para los pequeños y medianos empresarios? NetSuite es una suite, una aplicación en la nube, que es una única aplicación que maneja toda la parte de suministro, contabilidad, cuentas por pagar, facturación, pedidos de ventas para una empresa. Entonces, es como tu empresa necesitaría una única solución para manejar todo. ¿Y en este sentido cualquier empresario puede acceder? Cualquier empresario de cualquier rubro puede acceder a NetSuite. Empezamos desde 5 o 6 usuarios y vamos creciendo hasta miles de usuarios adentro de nuestra aplicación. ¿Por qué sería tan beneficiosa este tipo de herramientas digitales para los empresarios, contrastándola con la economía tradicional? Toda empresa necesita, y no es solo por la economía tradicional, pero toda empresa necesita visibilidad, control y agilidad de su negocio. Y no lo puede tener sin tener por detrás una aplicación que tenga todos sus datos de forma organizada para que pueda tomar las mejores decisiones. Sea invertir en una nueva línea de negocio, sea expandir a otras geografías como acabamos de escuchar el día de hoy. Es decir, que con esta herramienta, digamos, tradicionalmente yo contaba el dinero con la mano, yo realizaba los tickets, ahorita todo es electrónico. ¿Cómo funciona? ¿Qué más me permite hacer la aplicación? Todo electrónico, entonces tiene el control y el manejo de todas sus cuentas, todos sus clientes, todas sus ventas, todas sus cuentas por pagar adentro de la aplicación. Y eso es un beneficio muy grande, porque al final del día integra todos los procesos de una empresa y la empresa puede tener la mayor productividad de su gente y obviamente tener mayores utilidades. ¿Cuánto cuesta adquirirlo? ¿Cómo es el plan mensual quincenal anual y cómo lo adquiero? Tenemos una suite denominada Starter, que son para las menores, las pequeñitas, que empiezan a partir de 10 mil dólares anuales. Y de ahí va subiendo dependiendo, pero es a partir de 10 mil dólares anuales. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Focus Noticias. Pues precisamente tenemos a uno de los empresarios que ya está adaptando este tipo de herramientas digitales y empleando, por supuesto, estas nuevas tecnologías para una empresa denominada Tuyanta.com. Y a esta hora nos encontramos con... José María Serna. José María Serna, cuéntenos, ¿cuáles son esos beneficios que le ha traído para su empresa adaptar este tipo de herramientas digitales y, por supuesto, estar a la vanguardia de la tecnología empresarial? Pues principalmente es tener la información asequible y al día y eso se traduce en un millón de ventajas desde el punto de vista de servicio al cliente, de inventarios, de costos, de procesos más limpios, más eficientes. Nos ha permitido escalar el negocio a México. Bueno, una cantidad de ventajas que trae la tecnología hoy en día. Pero exactamente y precisamente, ¿cómo está convertida su empresa? ¿Cuáles son las herramientas que está utilizando y cuál ha sido ese rendimiento, digamos, un ejemplo muy claro y preciso? La empresa opera 100% sobre NetSuite. Factura desde NetSuite, compra desde NetSuite, revisa inventarios desde NetSuite, etcétera, etcétera, etcétera. Yo en tiempo real hoy en día trabajo mucho, por ejemplo, en actualizar el inventario de la empresa punto por punto, porque es uno de los dolores de cabeza más importantes de los llanteros y los autoparteros. Poder tener el inventario adecuado de tal forma que cuando usted llegue a la serviteca, esté la llanta que usted necesita. Es decir, yo como usuario puedo ya adquirir cómo se, cómo, qué necesita mi llanta, si necesito cambiarla, si necesito cambiar las pastillas, por ejemplo, de freno. ¿Eso me lo brinda NetSuite? No a ese punto, digamos, no funciona exactamente así, pero lo que sí me permite a mí es tener las pastillas que usted puede llegar a necesitar con la información que yo tengo. Cuando usted llega a necesitarlas al punto de venta, ya las tenemos disponibles y nos podemos anticipar un poquito mejor a la demanda en comparación a como se decía antiguamente. ¿Y cuál ha sido ese contraste, ese salto desde la economía tradicional a la economía moderna empresarial adaptando este nuevo tipo de tecnologías? Pues el salto es duro, como todo salto, es difícil, toma inversión, toma años, toma un cambio de mentalidad que yo creo que gracias a Dios la empresa tenía un equipo de gente muy buena con mucha disposición a adaptarse a algo nuevo. Porque es igual que cuando la gente se tuvo que cambiar del teléfono a un WhatsApp, esto no es un proceso de un día para otro y a los abuelos les costó más empezar a usar WhatsApp, pero hoy en día todos estamos ahí, entonces es un proceso difícil, pero más que importante es necesario creo. Hoy en día se queda rezagado una empresa que no cuente con tecnología. ¿Cómo llegó tu llanta a NetSuite? ¿Le dieron la información? ¿Sintió la necesidad de trasladarse al sector digital y empresarial? La empresa ya estaba en el sector digital, en otros proveedores, no con tanta fuerza y no con tantos proveedores digitales, no con tanta profundidad, pero empezamos a sentir la presión de dar el siguiente paso a una herramienta más grande, más importante y más sólida en temas de ERP. Y buscando en internet, revisando con una cantidad de referencias internacionales, revisando en YouTube, recomendaciones, mirando demos, hicimos un tema de seis meses interno, no usamos consultores externos, comparamos todos los procesos, cotizamos y finalmente nos decidimos por NetSuite. ¿Un mensaje final para esos pequeños y medianos empresarios que aún no han adaptado o más bien no se han evolucionado y no se han adaptado a la nueva vanguardia tecnológica? A ver, yo les diría que hay que perderle el miedo. Sí es difícil, sí es a veces costoso, pero hay que perderle el miedo porque el mundo se los va a tragar, de lo contrario, les va a coger mucha ventaja la competencia, les va a coger mucha ventaja productos alternos, si no se van adaptando a lo que hay y eso lo vemos todos los días en todos los ámbitos de la vida. Es muy rápido el proceso ya, entonces hay que perderle el miedo y hay que dar el salto por incómodo que pueda ser al comienzo. Es decir, tuyanta.com ha mejorado las ganancias cuando se trasladó a NetSuite. Como le dije a otra persona que preguntó acá, eso es difícil de saber porque usted no sabe qué hubiera pasado si usted no lo hubiera hecho. Sí. Lo primero que les diría es que no es necesariamente tan caro, como uno cree que estos programas son impagables y son solo para grandes empresas, no. Tienen módulos baratos, muchas veces más baratos que programas locales, entonces no es tan caro y tan inexequible como usted cree. Y segundo, seguramente usted más allá de las ganancias le da una empresa mucho más sólida y mucho más segura y una empresa operativamente mucho más estable. ¿Cuál es el contraste con esa? Le doy un ejemplo, usted típicamente tiene una persona de la que usted depende, porque es la que sabe usar el programita y nadie más lo sabe usar, porque es un programa viejo, dificilísimo de usar. Es la persona que sabe hacer las conciliaciones, la persona que sabe liquidar las importaciones. Cuando usted ya tiene un programa que lo hace y lo único que usted tiene que hacer es capacitar gente nueva para ese programa, la empresa no es dependiente de uno o dos ejecutivos, que eso le pasa mucho a las empresas chicas. Entonces, se le va de licencia de maternidad a una persona buena y se fregaron, por ejemplo. Eso es por darle un ejemplo práctico del día a día, se le enferma a alguien, le renuncia a una persona y usted queda. Con esto usted no depende, la empresa opera sobre el ERP y es muy fácil de usar y es que la gente vaya aprendiendo a usarlo, básicamente. ¿Por qué usted cree que es tan importante adaptar este tipo de empresas como NetSuite para el sector empresarial aquí en Colombia? Bueno, pues la categoría que representa NetSuite, que son todas estas herramientas para integrar información y automatizar procesos al interior de las empresas, son una oportunidad maravillosa para que en este tiempo de desaceleración económica, las empresas puedan encontrar eficiencia y efectividad en la tarea que hacen. Es decir, lo que coloquialmente conocemos es producir más con menos. Desafortunadamente, el sector empresarial en Colombia todavía tiene una instancia muy fuerte frente a los beneficios que genera este tipo de herramientas. Tanto es así que solamente el 3.97% de las empresas formales le dicen al DANE que están utilizando herramientas de automatización de procesos alimentadas con inteligencia artificial. Entonces, cuando vemos esto en la formalidad, pues esto implica que prácticamente toda la informalidad del país, que representa el 56% del mercado laboral, no está utilizando este tipo de herramientas que pueden ser versátiles y que sobre todo pueden permitir que la productividad empresarial sea una realidad en el país. Y lo grave es que este tipo de herramientas que se enriquecen con la inteligencia artificial requieren una buena calidad de datos, unas herramientas de integración, pero hoy en Colombia todavía el 42.5% de las empresas considera que la inteligencia artificial no es útil para su negocio. Usted que trabajó en el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, ¿Hubiera implementado este tipo de plataformas digitales? ¿Y cómo lo hubiera implementado? Bueno, nosotros, no tanto NetSuite, porque NetSuite es una estrategia o una herramienta que está destinada al sector corporativo o al sector empresarial. Desde lo público, pues el DANE implementó un conjunto de herramientas tecnológicas como un lago de datos híbrido, es decir, físico y en la nube, que incrementó significativamente la capacidad del DANE para integrar información del censo con las encuestas y registros administrativos que permitieron darle continuidad a la producción de información estadística en tiempos de pandemia, pero además permitió que el DANE abordara nuevas dimensiones con nuevas problemáticas sociales y económicas gracias a que esa integración de datos, haciéndose en tiempos razonables, porque son millones y millones de registros de información que se pueden utilizar, pues están permitiendo que hoy en día la política pública que quiere usar esos datos pueda tener la oportunidad de ponerle cara y lugar a los problemas, que es para mí la herramienta más importante para poder iniciar la solución de esos problemas. ¿Usted como economista le recomendaría a los colombianos empresarios adaptar este tipo de plataformas? Pues es el camino, es el mainstream, llamémoslo así desde el punto de vista tecnológico, la integración de procesos, presupuestos y políticas que se genera a través de la interoperabilidad de la información y sobre todo de las facilidades para usar esa información para la toma de decisiones, es verdaderamente el criterio de efectividad que se requiere para los años venideros, no solo en el país, sino a nivel global. Por último, concejal, en la práctica esto también puede ser usado por medianos y pequeños empresarios, cualquier o así sea un emprendedor que vende dulces en la esquina de la calle o cómo funciona, o tiene que ser ya un empleado formado, una empresa ya sólida, con alto rendimiento, cuéntenos si cualquier persona puede tener acceso. Bueno, precisamente Netsit tiene ese carácter de versatilidad para estar orientado a pequeñas y medianas empresas, pero algo que es muy importante es que iniciar la implementación de este tipo de plataformas de robotización de procesos y de interoperabilidad de información pueden ayudar a entender mejor la dinámica empresarial colombiana para que este tipo de herramientas se puedan convertir en herramientas más versátiles que puedan llegar a esos micronegocios que sabemos representan un 36% del empleo y que corresponden casi a una cuarta parte de toda la economía del país. Entonces creo yo que implementándolo en pequeñas y medianas empresas vamos a poder conocer mejor cuál es ese criterio de versatilidad que puede entrar a aplicar a micronegocios como peluquerías, madres cabezas de familia que están confeccionando porque verdaderamente necesitamos que las eficiencias de la tecnología también lleguen a los micronegocios para promover su formalización. No permitas que la prisa arruine tus momentos de alegría Conduce con precaución y sigue las normas de tránsito Protege tu vida y la de los demás Recuerda, en vacaciones, cuida tu viaje, cuida tu vida En la vía, juntos cuidamos la vida Agencia Nacional de Seguridad Vial Gobierno de Colombia En cada lugar En cada momento de incertidumbre legal Estamos de tu lado Imagina un lugar donde la justicia no tiene fronteras Y cada voz encuentra un eco Donde la igualdad es el pilar En donde todos son bienvenidos a construir un futuro más justo Por eso, en Riveros Basania Ogaos Creemos en estar cerca de cada persona cuando lo necesita Ofrecemos soluciones integradas para nuestros clientes En un entorno empresarial y personal cada vez más complejo Porque tú te mereces representación legal, personalizada y eficiente Riveros Basania Ogaos Más cerca de ti Contáctanos en riverosbasani.com Y en WhatsApp 311-445-6662 Estudie en Uniempresarial La Universidad de la Cámara de Comercio de Bogotá Desde la Cámara de Comercio de Bogotá, región Bogotá-Cundinamarca Queremos invitar a todos los colombianos que quieran educarse y conseguir empleo En muy corto tiempo, son tres años y medio cada uno de los programas profesionales que tiene Uniempresarial La Cámara de Comercio es la gran sombrilla de Uniempresarial Porque es la universidad de los empresarios Por eso invitamos a todos los colombianos y colombianos que quieran educarse Que quieran estar en líneas empresariales Que estudien y que tengan empleo casi que de manera inmediata Que entren a Uniempresarial Hoy estamos presentando grandes ofertas a nivel de descuentos Tenemos una de las matrículas más bajas que hay en Colombia Por eso queremos decirle colombianos y colombianas Miren a Uniempresarial, estudien y trabajen Hola, somos su editorial para publicar sus trabajos de investigación Tesis de maestría doctoral, obras jurídicas o novelas Somos Ediciones Nueva Jurídica Contáctenos al 310-562-7526 Y en nuestra web www.nuevajurídica.com Vamos, publiquemos juntos El Centro de Conciliación y Arbitraje de FENALCO Cuenta con trayectoria de más de 30 años Siendo referente en métodos alternativos de solución de conflictos Certifíquese como conciliador en derecho A través de nuestro diplomado de conformidad con la Ley 2220 Con lo cual quedará inscrito en nuestra lista de conciliadores Y será registrado ante el Ministerio de Justicia y del Derecho Contáctenos en la línea 323-220-5182 O en la página web www.conciliaciónfenalco.com Y obtenga toda la información ¿Quieres ver todas las audiencias judiciales y debates políticos en Colombia? Suscríbete a nuestro canal Focus Noticias Es gratis y muy sencillo Ingresa a YouTube Busca Focus Noticias y a la derecha encontrarás el botón de suscribirse Dale click y activa la campanita Y si además quieres ver información exclusiva Únete a nuestro canal Ya haces parte de Focus Noticias Ahora puedes ver todo nuestro contenido Focus Noticias, el canal de las audiencias Focus Noticias 5 señales que revelan que debes empezar a entrenar tu memoria 1. Olvidas fácilmente cosas de tu vida cotidiana 2. Le cambias el nombre a las personas 3. Olvidas en dónde dejaste ciertos objetos 4. Olvidas lo que ibas a decir 5. Olvidas lo que ibas a hacer Si ya decidiste que quieres evitar que esto te siga pasando Inscríbete en nuestro taller práctico y presencial en Bogotá Descubre tu super memoria Regístrate ahora Cupos limitados Contáctanos al 316-603-1950 Y 317-453-4730 Como sabemos que te gusta Focus Noticias Ahora puedes hacer parte del club de amigos del canal de las audiencias Ser miembro es muy fácil Solo tienes que unirte Y recibirás muchos privilegios Aquí te explicamos cómo hacerlo Es muy fácil Abre tu navegador y busca YouTube Busca el canal Focus Noticias Y suscríbete Luego únete e ingresa los datos solicitados Ya eres miembro de Focus Noticias Empieza a disfrutar todos los beneficios Focus Noticias, el canal de las audiencias Si quieres venir a Villa de Leipi y no sabes dónde hospedarte Hotel Campestre Villaverne te invita a vivir una experiencia de desconexión Nuestros beneficios cerca a la plaza principal Nuestra tarifa incluye desayuno, parqueadero y wifi Somos un hotel Pet Trendy Nuestras habitaciones cuentan con un gran confort y tranquilidad Contamos con reservas a los siguientes números telefónicos Y por supuesto no puede faltar una gran vista a la montaña Síguenos en nuestras redes sociales ahora Reserva